Música Música Fedeu, Fedeu, can't keep on my name If I can't keep on my new book Música 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 Gracias por ver el Dr. Rev. Anto Soli, estamos caminando en la piedra de la Pilgrima a Kalongo. Empezamos ayer, a la mañana, en Gulu. Hacimos la noche en Chwero, y ahora vamos a Kalongo. Este es el segundo día, hay alrededor de 400 personas de Gulu que fueron parte de esta carrera de la Pilgrima de la Pilgrima. Primero, honor la contribución de los que han ido antes de nosotros. Gracias a ellos, tener una recordación grata, y gracias a Dios por su contribución. Y segundo, en cualquier manera que podemos, individualmente, intentar emularar su ejemplo. Let su ejemplo inspire nos. Y, finalmente, donde estamos como país, no es un buen lugar. Donde estamos como país, no es un buen lugar. Y una ocasión como esta llama para reflexión, introspección, self-reflexión. ¿Cómo cada uno puede cambiar para ser una persona mejor, en busca un país mejor, en nuestra sociedad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!